Cuando era pequeña, a Alba le fascinaba jugar fútbol, se sentía feliz cuando corría en la cancha y se olvidaba por un momento de sus preocupaciones. 10. Tenía un particular interés por la identidad femenina, a tal grado de iniciar una transformación para lograr convertirse en la mujer que siempre ha sido. A sus 30 años de edad, lucha contra la discriminación desde su natal Pozuelo de Alarcón, una comunidad cercana de Madrid en España. 11. Su principal batalla es contra la Real Federación Española de Fútbol, RFF, debido a la serie de exámenes y papeles que exigen las autoridades deportivas para certificar que tiene los mismos niveles de testosterona que una mujer, además de poner en juicio su tratamiento tras cuestionarla de posible dopaje. 12. En entrevista para el diario El País, Alba dijo que, desde los tres años yo veía un balón y me iba detrás de él, me iba con el balón a todos lados, nunca me he despegado del fútbol, siempre ha sido bueno para mí, tanto mentalmente como físicamente, Alba Palacios es una jugadora trans del equipo español Las Rozas C. 13. F. ¿Quién lucha contra la discriminación de la sociedad? 14. El País, vía YouTube, en el momento que inició el camino para cambiar de sexo, su aspiración de convertirse en una jugadora de fútbol se vio nublada por los prejuicios y obstáculos que la sociedad impone a las personas transexuales. 15. Para Alba, lo más importante es formar parte de la comunidad deportiva del fútbol femenil en España, las barreras que tiene que afrontar como una persona trans no la limitan, pues se esfuerza para cumplir todos los procesos que la RFF le exige, como demostrar que tiene los mismos niveles de testosterona que una mujer. 16. Alba busca ser aceptada entre los equipos femeninos, sin embargo, fue discriminada por su pasado hormonal como hombre. 17. Foto. AFP. Después de año y medio de tratamiento hormonal, Palacios ansía hacer oficial su nueva identidad como mujer, aunque todavía tendrá que esperar a inicios del próximo año para obtener su nuevo DNI. 17. Documento nacional de identidad, emitido por el Estado español, si hubiese nacido como tenía que haber nacido, en el cuerpo de una mujer, habría sido lesbiana y futbolista. 17. Y punto, indicó Alba, podría interesarte, querido hetero, nuestra pridparad no es para que te empedes personas trans y tatuajes. ¿Cómo entender el orgullo de las cicatrices? Más de un millón asistirán a la marcha del orgullo LGBT en CDMX. Salva Alvarado Noticias.